Hola Mujeres que no trabajan Los cachos hay que poner Mujeres que son francesas Los cuernos hay que poner Mujeres que es mentirosa Los cachos hay que poner Mujeres que son francesas Las ayudas tienen que ser Si yo me nacen contigo Es para darme amor Si es el responsable Mujeres de mi corazón Hoy me he dado cuenta Que cosa bonita Cosa de nuestra ciudad Por mentirosa y farsante 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 ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Abajito! ¡Soracito! Para Nin. Para Eliane. Esa toruder, es fuerte. ¡De esa vueltas! ¡De esa vueltas! ¡De esa vueltas! ¡De la vuelta! ¡Lavante! 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 ¡Puelvanse! ¡Andanas mujeres! Arriba la mujer ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer en este lugar? Oye tú Tú que me miras Ponte a bailar Ponte a gozar Oye tú Tú que me miras Ponte a bailar Ponte a gozar Eso, eso Eso, eso ¡Eso, eso! ¿Dónde está la gente que no va? ¡Muevanse! 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 ¡Parejita, Malsalegre! ¡Parejita! ¡Pasa negre! ¡Parejita! ¡Pasa negre! ¡Parejita! ¡Pasa negre! ¡Para gente chévere! ¡Para Rosy! ¡Dónde está Rosy! ¡Anda, me calle! ¡Por ello, palo! ¡Parejita, Música! ¡Ahí! ¡Tole, porrino! ¡JT Procciones! ¡Una banda de Carguaz! ¡Sí, señor! ¡Buenos días, amigos! ¡Arriba los bracitos! Prometimos no llorar Aunque el tiempo y la distancia hará que te olvide ¡Kelvin Guamán! ¿Dónde está Keli? ¡Waltin Flores! ¡Buenos días, amigos! ¡Gracias! ¡A ver! ¿Dónde están los hinchas del Pumita? ¡Pumita!